Gracias por el paso a los estudios de Vive el Canal del Poder Popular. Hoy nos encontramos en su segmento de la entrevista desde el Estado de Bolívar, desde el municipio de Caroní, acompañados con el compañero Tito Viedo, alcalde de este importante municipio del sur de Venezuela. Bienvenido, Tito. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias por venir, por visitarnos. Para nosotros es un placer tener a Vive el Canal del Poder Popular en las instalaciones del Palacio Municipal de la Alcaldía Socialista y Bolivariana de Caroní y sobre todo en el marco de esta fecha tan importante para Venezuela. Precisamente, Tito, queremos hablar acerca de lo que es la Batalla de San Félix. 200 aniversarios de la Batalla de San Félix y lo estamos conmemorando. Entonces queremos hablar sobre este hecho histórico, lo que esto trajo para lo que fue la independencia de Venezuela, para los hechos históricos que sucedieron después y además como una reivindicar el elemento antiimperialista de esta importante batalla que se realizó acá, en esta inmediación, en este municipio. Entonces, bueno, comentanos un poco acerca de la importancia de este hecho histórico, la Batalla de San Félix y su 200 aniversario. Sí, apenas a un par de kilómetros tal vez de donde estamos aquí, muy cerca del malecón de San Félix, muy cerca donde estamos del histórico puerto de Tablas, que es uno de los más antiguos e importantes puertos que tuvo la República, aquí en nuestro río Orinoco. Precisamente se escenificó la Batalla de San Félix, en la Mesa de Chirica, con el general, uno de los generales más feroces, más victoriosos, más gloriosos de toda la independencia que fue el general Manuel Piar, que bueno, selló con esa batalla aquí, comandándola desde el Cerro del Gallo, la liberación de toda esta zona estratégica, estratégica que es la zona de Guayana, que fue fundamental para el desarrollo, el devenir de todas las victorias que vinieron en lo sucesivo para el ejército patriota. Así que en ese marco histórico es que nos estamos preparando ya para mañana hacer un desfile extraordinario para recibir a todo el alto mando político de la revolución, a conmemorar esa fecha tan importante que se escenificó aquí, esa batalla a pocos metros de donde estamos. Y esa batalla precisamente fue una batalla acompañada por el pueblo, donde personas en Apargata, descalzos, etcétera, que fueron comandados por este importante general de la lucha independentista, justamente realizan esta actividad gloriosa de lo que es la liberación de Guayana. Y con esto quiero hablar del tema de la octava estrella, Guayana, ese tema de la liberación de esta zona tan importante, realmente reivindicado por el comandante Chávez. ¿Qué consideras tú acerca de eso? El tema de la octava estrella y el tema de reivindicar esta zona en lo que es la bandera nacional. Sí, hemos dicho que la batalla de San Félix es el hecho histórico primordial donde nace un concepto muy chavista y muy bolivariano de la unión cívico-militar. Antes de San Félix y antes de la comandancia de Piar, el ejército de los patriotas era el ejército de los mantuanos, el ejército que había sido derrotado por Boves, el ejército que había perdido la Primera y la Segunda República, y fue Piar, estrecho, muy amigo del general Petión, que ya era el líder de la Revolución Haitiana, que había comprendido, fue uno de los primeros que comprendió efectivamente que la unión de los pardos, de los negros, de los indios, de todo el pueblo venezolano en batalla era lo que iba a generar la victoria sobre el Imperio Español. Entonces, Piar amalgamó toda esa fuerza, por eso es que está Tomasote, por eso es que está una comandancia de flecheros que dirigió y que estaban los indios ahí en pleno combate, en plena batalla aquí en San Félix. Es decir, eran los indios, los negros, eran los criollos, todos contra el ejército español. Y esa fue la gran clave, lo más importante, para que en apenas 30 minutos, con menos hombres, con menos armas, pero con un ímpetu, con una furia tremenda, derrotaran al ejército español y liberaran toda esta zona y además conquistaran recursos importantísimos de oro, de ganado, de comida, para abastecer todo lo que fue la campaña. Bueno, que conquistó toda América o que liberó toda América. Precisamente, esta batalla ha significado, ¿no?, y significó un hecho muy importante para la independencia de Venezuela. Bolívar vino, abastecerse acá vino luego de esto, después de haber sido derrotado, etc. Pero durante muchos años, en este Cerro del Gallo, lo que había era un monumento que no reivindicaba, este hecho glorioso para toda la patria, para toda la república, y por instrucción del presidente Nicolás Maduro, se está construyendo un espacio allí, un monumento para reivindicar un poco lo que usted menciona. Entonces, un poco para que nos comente esas obras que se están ejecutando allí, esos procesos que se están dando de recuperación de ese cerro. El propio Bolívar, una vez conocido del triunfo en San Félix, escribió, el triunfo que ha alcanzado el general Piar en San Félix es el más glorioso de los triunfos que ha obtenido el ejército en Venezuela. Eso es lo que pensaba el libertador sobre eso. Y, lamentablemente, los gobiernos de la oligarquía y de la Cuarta República nunca le dieron la majestad que ha tenido, que tuvo y que tiene el triunfo de Piar en San Félix. Y ha sido un anhelo de los guayaneses históricos contar con un monumento que refleje la grandeza de lo que allí sucedió. Y, bueno, fue un mandato del presidente Hugo Chávez que ahora ejecutó el presidente Nicolás Maduro. Y a través de PDVSA, de Petro San Félix, se está haciendo una inversión muy importante para construir allí esta gran obra. Y ahí está la Gobernación del Estado, la CBG y la Alcaldía, pues, apoyando a que esta obra esté culminada como está para celebrar precisamente este Bicentenario del 11 de abril de 1817, que celebramos este año el Bicentenario con ese extraordinario monumento que está ahí y en el propio sitio de donde Piar comandó la batalla, que es el Cerro del Gallo. Además de eso, sabemos que se está desarrollando un conjunto de elementos acá en todo el municipio con el Plan Guayana Bicentenario. Entonces, un poco para que nos comente acerca de todo este plan que se está realizando, enmarcado precisamente en esta importante fecha patria. Sí, además de esta obra de la Plaza Monumental, estamos ejecutando una obra importantísima, que es el Mercado Bicentenario, que es el Mercado de Chirica, el nuevo mercado para Chirica, esta populosa parroquia de aquí, de San Félix, del municipio de Caroní. Además, el presidente ha aprobado 2.7 millardos para la construcción del teatro, un teatro municipal que no tiene Ciudad Guayana, esta es una de las ciudades más importantes del país. Lamentablemente, no contaba con un teatro y tenemos un teatro que además le hemos colocado General Manuel Piares, una obra que va a comenzar dentro de poco, porque es un teatro completamente nuevo y el presidente ha aprobado esos recursos. El compromiso del presidente Nicolás Maduro con este Bicentenario ha sido extraordinario y todo el pueblo de Guayana lo agradece muchísimo. Además de eso, hay una instrucción también del presidente Nicolás Maduro del tema del gobierno de calle, irse a las catacumbas del pueblo. ¿Cómo se está ejecutando eso desde la alcaldía bolivariana del municipio de Caroní? ¿Qué se está realizando en este momento? ¿Cuál es la vinculación que usted como alcalde tiene en este momento con las comunas, con los consejos comunales, ese elemento de ir allá a escuchar al pueblo? Sí, golpe de timón fue la instrucción del presidente de Nicolás cuando nos dio la tarea acá en el municipio de Caroní y eso lo hemos asumido con total certeza. Y en las catacumbas, junto a la gente, hemos desarrollado todo lo que es el plan de embellecimiento Guayana Bicentenaria que nos ha permitido recolectar más de 70 toneladas mes de basura, nos ha permitido embellecer la ciudad con pintura. Toda la avenida Manuel Piar ha sido desarrollada como un corredor especial de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, donde la alcaldía ha tenido el impulso que le ha dado esta misión y en conjunto hemos rescatado todas esas inmediaciones junto al pueblo, con la gente, que eso es lo más importante y es el mandato del presidente Nicolás Maduro. Y hemos invertido ahí más de 800 millones destinados incluso directamente por el gobierno central para el embellecimiento, el cuidado de la ciudad y prepararnos para celebrar este Bicentenario. Qué bueno. Otro elemento importante es Guayana que está enmarcado en lo que es el plan de la patria. Y además, Guayana como alternativa no petrolera. Ese reto histórico que tiene este importante municipio del sur de Venezuela, entendiendo que aquí tenemos las empresas básicas, pero además tenemos zonas rurales muy importantes, elementos turísticos muy importantes. Ese reto de esta importante ciudad de convertirse en una alternativa no petrolera definitivamente en estos procesos que se están dando en este momento. Sí, el plan Guayana Socialista incluso tiene un capítulo entero en el plan de la patria. Tal vez uno de los proyectos de las zonas geográficas en las que el presidente Hugo Chávez dedicó más tiempo. Y eso para nosotros es un reto. Por eso es que todo el rescate, el reimpulso de las empresas básicas que querían ser privatizadas por la derecha, esto es muy importante. Yo creo que la oposición venezolana tiene un hilo conductor, que es el mismo hilo conductor de siempre, que es la entrega de nuestros recursos naturales. Cuando uno ve ahora mismo la Asamblea Nacional pidiendo la intervención de Venezuela en uno de los más bochornosos actos de traición a la patria, que se conozca por oposición alguna en todo el continente y tal vez en el mundo, que es pedir la intervención de tu país. Bueno, estos mismos que piden la intervención del país son quienes querían privatizar las empresas básicas para entregarle el mineral de oro, mineral, la bauxita y el hierro a las transnacionales, y que ahora pretenden entregarle la faja petrolera, la reserva de petróleo más grande del mundo. Es decir, es el mismo hilo conductor de entrega. Mientras nosotros hemos apostado por diversificar nuestra economía, por transformar nuestras materias primas, y en eso hemos avanzado muchísimo. Yo creo que esta ciudad, junto a sus empresas básicas, esa potencialidad, les toca jugar un papel muy importante en esta ruptura del modelo rentista petrolero. Y si en algún lugar va a comenzar, como hace 200 años fuimos, precisamente el eje fundamental para que Bolívar se asentara, para que luego Bolívar convocara el Congreso de Angostura, para que abasteciera todo el ejército que fue a Boyacá, Pichín, Chacarabobo, fue desde aquí de Guayana, ese es el papel hoy también de los guayaneses y las guayanesas, ser esa importante fuerza que va a motorizar la Venezuela potencia de este siglo. Ya nuestra coordinadora nos está mencionando que se nos está acabando el tiempo. Tito, tu mensaje final, precisamente reivindicando ese hecho antiimperialista que se dio con la batalla de San Félix, tu mensaje final a todos los usuarios y usuarias que te ven a través de la pantalla de vida a nivel nacional. Bueno, agradecer a VIVE, siempre junto al pueblo, siempre en las comunidades, esta Alcaldía Socialista y Bolivariana de Caroní es su casa y bueno, agradecer, agradecer al presidente Nicolás Maduro, su fuerza, su empuje, agradecer su compromiso con los trabajadores y trabajadoras de Guayana, con el pueblo de Guayana y decirle que estamos trabajando sin descanso y sin pausa para que Guayana sea un municipio de los mejores del país, un municipio en el que el venezolano se siente orgulloso de lo que es y para que, bueno, el impulso del gobierno bolivariano tenga un firme soporte aquí en Guayana. Muchas gracias, Tito, por la oportunidad. Gracias a ustedes. Era Tito Viedo, alcalde del municipio Caroní, con el cual estábamos compartiendo este segmento de la entrevista y nosotros, bueno, con esta información vamos a despedir este contacto a los estudios de VIVE, el canal del Poder Popular. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!